Si bien un cubo tiene seis caras, nosotros no podemos ver más que tres caras a la vez, por más que cambiemos nuestro punto de vista. Inclusive, en muchas oportunidades, vamos a ver solamente dos caras de un cubo. El objetivo es usar una iluminación que nos permita tener tres niveles diferentes de luz en cada una de las caras. De esa forma, nosotros vamos a crear volumen y tercera dimensión. Podemos usar una luz a 45 grados, una luz lateral, una luz cenital, cualquier luz que consideremos adecuada. Pero lo ideal, si queremos representar la tercera dimensión, es mantener siempre esta escala de tres valores. ¿Cuál va a ser la cara que va a recibir mayor iluminación? Depende del tipo de objeto con el que estemos trabajando. Si nosotros estamos trabajando con un envase o con un producto, normalmente la cara más importante es una de las caras frontales, porque los productos están concebidos para ser exhibidos en una góndola o en una estantería. De manera que vamos a tratar de dar la mayor iluminación en una de las caras del frente. Sin embargo, si estamos trabajando con objetos industriales, que puede ser un lavarropas, que puede ser un objeto técnico o un envase para guardar comida en la heladera, quizás la cara principal esté marcada por la función del objeto. Va a haber objetos cuya cara frontal va a ser importante y va a haber objetos cuyo techo va a ser importante. En ese caso, tenemos que fijarnos cuál es la función del objeto para determinar la cara que va a tener más luz. Los objetos arquitectónicos, las casas, los edificios, son generalmente cubos o conjuntos de cubos que están construidos con una relación determinada hacia el sol, que va a ser nuestra fuente de luz. Como nosotros no podemos mover el sol, lo que tenemos que hacer es esperar que el sol se desplace en el ángulo que consideremos más adecuado para realzar la fotografía que estamos tomando. No todas las casas, no todos los edificios reciben la luz a 45 grados, en muchos casos eso no es posible, o en las grandes ciudades hay sombras, hay iluminaciones parciales. En ese caso, lo que se hace con los edificios y las casas es tomar la fotografía antes de la salida del sol o después que se puso el sol. De esa manera vamos a tener una luz mucho más difusa, más suave y no vamos a tener cortes debido a las sombras. Pero la primera opción, fotografiando arquitectura, es la de trabajar con el sol directo. Nos pueden ayudar mucho los vecinos, la gente a la que le podamos preguntar cómo cae el sol, cómo pega el sol. Recuerden que las características de la luz varían con el año. Un edificio que en verano está iluminado de una manera, en invierno va a estar iluminado de otra manera diferente, con otro ángulo. Es importante tener en cuenta esto cuando planificamos fotografías de edificios o de casas. No todo son cubos. Cuando interviene al menos una curva en el desarrollo del cuerpo, estamos ante la presencia de un cilindro. Las figuras cilíndricas tenemos que tratarlas con mucho cuidado, porque si la luz es muy dura o muy contrastada, en vez de tener un degradado suave a lo largo de la superficie curva, vamos a tener un corte y entonces la representación no va a ser tan realista. De manera que si estamos buscando una representación realista, la idea es trabajar con luz difusa, con luz lejos del objeto para no producir un gran contraste, y de esa manera vamos a tener una representación suave y adecuada a la realidad. Cuando en el desarrollo de un cuerpo intervienen solamente curvas, estamos ante la presencia de una esfera. La esfera requiere ser tratada con más cuidado que el cilindro, porque, como vimos en las primeras lecciones, si la luz es completamente plana, la vamos a convertir en un disco, en una figura chata. De manera que, cuanto mayor sea la gradación de la iluminación, mayor va a ser la cantidad de tonos que vamos a tener y mejor representada va a estar esa esfera. Normalmente, la esfera queda bien representada si tenemos una luz de 45 grados o una luz de 45 grados de atrás. Las luces laterales, frontales y cenitales nos van a desdibujar la forma esférica. Una gran parte de los objetos de este mundo son combinaciones de formas, más o menos variables. De manera que, cuando organicemos la iluminación de una toma, nuestra tarea va a ser identificar esas formas para poderlas tratar más o menos individualmente y luego armonizarlas en un conjunto. Una botella es la combinación de dos cilindros, uno grande y uno pequeño, más una semiesfera. En los objetos brillantes, cuanto más grande sea la superficie de la fuente de luz, más grandes serán los brillos que ésta provoque. Podemos encontrar así una coincidencia entre luz dura y brillos puntuales y luz suave y brillos grandes. Podemos decir que cuanto más brillante sea un objeto, daremos menos importancia a la iluminación y más importancia a la creación de brillos especulares.